De los creadores de Abogado Simulado y Residente Malvado 1, 2 y 3 Llega Resident Evil 4 ¿Pero qué hace ese tío en mitad de la... ¡Detrás de ti, imbécil! En 5 minutos Un auténtico macho Mamadísimo Hasta luego Llamado Leon Sabroso Kennedy Con una misión imposible Dejar de ser tan atractivo Pero la hija del presidente de los Estados Unidos Ha sido secuestrada Por una secta satánica De monjes rusos Españoles Calvos terroristas Viajaremos hasta un pueblo de España Llamado No tengo ni puta idea Donde los habitantes han sido infectados por un parásito Que les hace sentirse atraídos por Leon Detrás de ti, papito Agarren ese culo Aunque no tiene que ver Con que pese a ser españoles No sepan hablar español Lárgate, cabrón Pero no te reirás tanto Cuando se te acabe la munición Y aparezca El tío de la motosierra Para que te cagues encima Aunque ese será el último de los problemas de Leon Cuando descubra Que estás solo Que le han robado su chaqueta Y que ahora Él también tiene El parásito Pero Leon No está solo Porque lo ayudarán Su novia española Luisito Es una mezcla de sabores Impresionante Adentro de mi boca Y el buhonero Welcome Un vendedor ambulante Inmortal Al que podremos comprar Armas de destrucción masiva Hasta un p*** lanzacohetes Para matar a la hija del presidente Pero Kratos Es el alcalde del pueblo Y tiene otros planes para Leon Aunque una admiradora secreta Lo ayuda a escapar del terrible caldo Nuestro héroe Deberá enfrentarse A la tentación De disparar al agua Dispara al agua Y mira la magia Y deberá luchar Contra monstruos marinos Gigantes Perros con tentáculos Puzzles absurdos Y más rusos Pero lo que no sabía Leon Es que su mayor enemigo Era ella ¡Leon! Te haré la vida imposible La hija del presidente Que se morirá sola Si no le prestamos Constantemente atención Todo el mundo Quiere secuestrarla Una y otra Y otra vez más Hasta el buhonero Quiere secuestrarla Welcome Para ver los secretos Que esconde debajo De esa falda Leon conoce Al mago oscuro El líder de los calvos rusos Les cuenta sus planes Y que Ashley y Leon Pronto serán sus esclavas Y nos deja escapar Kratos Se enfrenta a Leon Por última vez Con su forma final Pero Leon Se transforma en super saiyan Y le revienta la cabeza El ojo de Kratos Resulta ser la llave de un castillo Pensabas que el juego Se había terminado ya Pues aún te queda Un castillo Y una isla El dueño del castillo Es Macaulay Culkin Y el juego entonces Se convierte en Solo en casa 4 Donde tendremos que evitar Todas las trampas Que Napoleón Bonaparte Nos ha dejado Hasta encontrarla en un castillo Lleno de montañas rusas Y lava Con el mismo diseño De niveles que Dark Souls 2 Además Tendremos que jugar como Ashley Y resolver más puzzles Para que luego La secuestre Otra vez Aparece la señorita Ada Wong Que sigue milagrosamente viva Y más sexy que nunca Ah Y el líder de los calvos rusos Mata a Luisito Ahora si viene el auxilio Pero ¿A quién le importa Mientras no maten al buenero? Al fin llegamos Hasta Napoleón Bonaparte Para descubrir Que es tarde Y que Ashley Ha sido llevada A una isla secreta Pero no podremos Llegar hasta ella Porque Ramón Ha absorbido A T-17 Y T-18 Y se convierte En célula perfecto Pero le matamos Igualmente Leon llega a la isla Donde los enemigos Siguen teniendo El mismo coeficiente Intelectual Pero Arnold Krausenegger Nuestro antiguo camarada Y aliado Intenta matarnos En un vuelo Con cuchillo Pero Ada Nos ayuda Todo eso da igual Porque aparecen estos bichos Que harían cagarse A Chuck Norris Cada noche Krausenegger Intenta matarnos De nuevo Con el poder De los esteroides Pero Leon Activa el ultra instinto Mientras superamos Unos láseres Con estilo Ashley se va poseída Pero con la ayuda De Ada Volvemos a encontrarla Y nos deshacemos Del parásito Para enfrentarnos Finalmente Al mago oscuro Forma final Que tiene prisionera A Ada Pero nada De lo que hacemos Sirve Hasta que conseguimos Un lanzacohetes Pero no es Un lanzacohetes Cualquiera Porque es rojo Destruyen al líder De los calvos rusos Ada le roba a Leon La muestra De las plagas Pero a cambio Le da una moto acuática Para huir Todos son felices O eso creía Leon He debido dejarme La pistola del asiento Y se me está clavando Que pistola Leon Dale a like Suscríbete Y activa la campanita Para más juegos En 5 minutos